Agustín Marchesil, en entrevista con la última palabra, consideró que el fútbol mexicano tiene más competitividad por la calidad de los seleccionados internacionales que militan en los clubes de primera. A la liga mexicana se le subestima de mala manera. El nivel del fútbol mexicano es mejor que el de Argentina. Incluso, el portero de las Águilas del América no vería mal el regreso de los clubes nacionales a la Conmebol Libertadores. Mira la charla en la última palabra con Agustín Marchesil. ¡Gracias!